¿Cuántas veces está bien? Tu chisamba, tu chisamba es una cosa que... Con estilo, mi mai. Con estilo, mi Eli. Carmen Roja. Ropi. Dale, vamos. Vámonos. Lina. ¿Te prepara? No, no, no. Vámonos. 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 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, acuérdate en el aire, cuando trae su roci, 12, 13, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¡Rosy! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Excelente, esta correcta! ¡Ya está ahí! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Sí! ¡Más abajo! ¡Sí! pero abre y cierra así que abre y cierra piernas hay que juntarlas eso bravo feliz hasta abajo ahí ánimo 10 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 Aquí tengo la parte y la ponderé a su amor y a su amor y a su chastro 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 y a su chastro. Tres, cuatro, cinco, seis, cinco, siete, ocho, nueve, diez, bravo, carmen, seguido, seguido, ahí está. Este ejercicio lo podríamos tomar como alguna cosa.